Hola familia, les traigo otro video donde hablo sobre las últimas noticias de Appland que acaban de anunciar. También quiero decirles que gracias por ver los videos y espero que les esté ayudando. Algo que tengo pensado hacer es hacer un livestream, una transmisión en vivo, empezando por un día a la semana, tal vez por 30 minutos para que así me puedan preguntar cosas sobre el juego. Pero lo que aún no he decidido es a qué hora haré la transmisión, ya que tenemos jugadores en diferentes partes del mundo. Si veo que hay muchos jugadores y hay muchas preguntas, tal vez haga yo dos días y a diferentes horas cada transmisión. Pero eso es para el futuro, tal vez empezaré en dos o tres semanas. Iré mencionándolo en los videos que suba para que así más jugadores sepan de la transmisión en vivo. Aquí tenemos a X1 The Gamer que nos trae noticias de Appland cada dos semanas. Les dejaré el link para que se suscriban al canal oficial de YouTube de Appland. Estas son las tarjetas NFTs de Appland, son las que se vendieron en abril de este año y en julio 30. Si queman 100 tarjetas comunes, se pueden ganar una tarjeta legendaria o una tarjeta mística que se mueven. Como ven aquí en el video, se van a mover los monitos que están en las tarjetas. Estén atentos a los anuncios en Tesco y Twitter porque van a estar arreglando tarjetitas como esas. Pongan atención en el canal de anuncios para que no se pierdan estas tarjetas. Esta es la segunda noticia sobre la venta de esta torre que se vendió por 15 millones de UPEX esta semana pasada. Eso es lo que le llaman los Landmarks o un lugar muy conocido. Y aquí tenemos lo que dijo el jugador que compró esta propiedad. Dice que se inspiró por el otro jugador que compró dos propiedades. Si mal no me equivoco, ese jugador Venom pagó entre $45,000 y $50,000 por dos propiedades. Déjenme en los comentarios si ustedes pagarían esas cantidades para ser dueños de su lugar favorito en Upland. En la tercera noticia hablaron sobre el evento donde los jugadores tuvieron la oportunidad de construir en tercera dimensión las casas que tienen en Upland y los ganadores van a poder transferir estos edificios que ven al lado derecho en el mapa de Upland y no tuvieron que gastar nada. Si son buenos para dibujar, para diseñar, estén atentos a estos eventos porque van a ser más. En la siguiente noticia nos avisan que este julio 21 van a tener la siguiente subasta. Si tienen una propiedad que quieren vender, ponenla en la subasta. Normalmente los martes es cuando suben el formulario para que lo llenen. Uno nunca sabe. Tal vez su propiedad se venda por más de lo que la compraron. Esta semana que viene van a celebrar las Olimpiadas en Upland y dicen que van a regalar Upex y otras cosas. Estén atentos. A lo mejor regalan Sparks que necesitamos para construir. Esperemos que no cobre nada para participar en estos eventos. El X1 Gamer nos comenta que van a llegar más landmarks a San Francisco. Van a ser esas tres. Así es que saquen sus carteras. Rompan el cochinito porque no van a salir nada baratas esas landmarks, esos lugares interesantes. Ya vamos a poder filtrar nuestras propiedades para poder encontrarlas más rápido. También vamos a tener la opción de ponerle un precio mínimo a nuestras propiedades si alguien no las quiere comprar para que si no nos ofrezcan una miseria, que es lo que hacen muchos jugadores. Muy pronto vamos a tener el portal de los NFTs, lo que quiere decir que vamos a poder traer NFTs que nos dan en Upland y los vamos a poder meter al juego. Estas fueron las noticias de este fin de semana. Gracias al X1 Gamer por dejarnos saber qué es lo que viene. Un recordatorio para los nuevos jugadores para poder comprar esas propiedades FCA, que son las que tienen que comprar, que son las más baratas. Son para los jugadores nuevos. Tienen que estar cerca de la propiedad. Tienen que estar de este color verde. Si estas de color gris, estas FCA, no las pueden comprar porque no están cerca. Lo que tienen que hacer es mandar a su explorador cerca de la propiedad de color gris. Les recomiendo, antes de moverlo, se fijen quién cobra menos UPEX para viajar a esa propiedad. Aquí normalmente son 40, no de 25. Si soy jugador nuevo, miré yo a esta propiedad y todos estos se van a poner verde. Se los voy a demostrar. Lo mandamos. Tengo que juntar más cents. Como pueden ver, ya puedo comprar estos, pero estos que están acá, como ya no estoy cerca, no los puedo comprar. Como les dije, familia, tengo pensado hacer un live stream en unas semanas. Déjenme saber qué día les gustaría, si el fin de semana, entre semana, a qué hora. Como no sé en qué país están, pongan el tiempo de San Francisco. Ya tenemos 60 miembros en el canal YouTube. Muchas gracias. Nos faltan 40 más para que regale una propiedad en Clovis. Tal vez una tarjetita de Hablan también, una vez que lleguemos a los 100 miembros del canal. Déjenle un like si les gustó esto para que siga haciendo los videos. Que tengan un buen día y nos vemos despuesito.